En estas últimas semanas hemos estado grabando algunos temas de la música popular mexicana, algunos temas internacionales y sobre todo algunos temas regionales de Oaxaca. La música oaxaqueña ha aportado al mundo entero con esas notas musicales de los grandes compositores oaxaqueños como Chuy Rasgado, como Álvaro Carrillo, como Héctor Martel recientemente y algunos otros amigos que han pasado en esta vida y que han dejado un legado musical. Hoy estamos retomando con el saxofón, su amigo Héctor Ruiz retomando con el saxofón algunos temas clásicos oaxaqueños y algunos temas nacionales, música popular. Nos da mucho gusto proyectar esta actividad musical con el saxofón y bueno, pues saludar a todos los amigos que han estado viendo estos videos y decirles que vamos a seguir grabando muchos más porque la intención es aportar algo de la música, de lo que hacemos humildemente con mucho cariño para toda la gente que nos visita en nuestro canal en mi canal de ahora las redes sociales que son tan accesibles y bueno, seguimos haciendo este tipo de trabajo musical en nuestros ratos en que nos entra la inspiración y nos da ese gusto por hacer la música y con mucho cariño y con mucho afecto para toda la gente que ve en las redes sociales a su amigo Héctor Ruiz Quiero decirles que seguiremos en la música, seguiremos haciendo lo que nos gusta lo que nos apasiona, lo que es hermoso, la música Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!